Porque a veces, dices, es inexplicable. ¿Cómo es posible que este hombre, autoritario, dictador, socialista, populista, tenga el apoyo de la gente? Ni modo, que lo atribuyan a que tenga el apoyo de los medios de información. Y eso de socialista hasta el expresidente Trump lo dice, este, hace poco lo repitió. Que, por cierto, con él llevamos muy buenas relaciones en el tiempo que estuvo como presidente. Lo respetamos y nos respetó. Dijo una vez que yo era socialista, pero que le caía bien. Y yo ahora repito lo que dije también en ese entonces. De que él era un capitalista, pero que le caía bien. Nos podemos llevar pensando distinto si nos respetamos. Chau! 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 Chau!